Música Buenas noches y bienvenidos a los vecinos de Maipú, Las Armas, Santo Domingo y a los que nos siguen desde las zonas rurales, redes sociales e internet. Aquí comienza una nueva edición de Maipú Informa TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Música La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, con la participación de Acción Social y Deportes, festejó el Día del Niño en el Polideportivo local. A partir de las 14 horas, comenzaron a acercarse niños y niñas con sus familias para participar de los juegos organizados por los profesores de la Escuela Municipal de Deportes. Aquí los organizadores de los festejos nos brindan los detalles. Aquí estamos en el Polideportivo Municipal, disfrutando de una tarde a pleno sol, actividad que se ha generado en conjunto con la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Salud y Acción Social, para poder ofrecerles a todos los niños y las familias una tarde diferente, con actividades recreativas y posteriormente, desde el Festival de la Payasada, pudimos disfrutar de Mistecló, un gran payaso y ahora esta propuesta de títeres, sumamente interesante para los niños, de gran impacto visual. Posteriormente vamos a compartir la merienda y todos llevarán unos presentes. Pero si me permitís, le voy a pedir también a la señora Lorena, que nos comente algo de su actividad en esta tarde. Sí, nosotros, la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el programa Envión, siempre estamos colaborando y aportando a estos festejos de Día del Niño, ya tan tradicional en nuestra gestión. Como dijo la señora Amalia, se ha podido disfrutar de un espectáculo cultural. primeramente tuvieron actividades deportivas y por último vamos a compartir una rica merienda que los chicos del programa Envión, conjuntamente con personal de deporte, van a servir para que todos los presentes degusten. Realmente estamos más que contentos porque hemos tenido un muy buen marco de público. Así que a seguir disfrutando de este Día del Niño. La verdad que bueno, agradecidos a la Secretaría de Cultura porque siempre nos convocan desde el programa Envión, no solamente el Envión sede de aquí de Maipú, sino la subsede de Santo Domingo y las Armas también, en los próximos festejos. Y siempre damos el apoyo logístico, donde se sirve la previa, lo que es la merienda, que articuladamente lo hacemos con la Secretaría de Salud y Acción Social. Y contentos porque la verdad que esto es uno de los derechos principales del niño, que es el entretenimiento, el juego y pasar una tarde espléndida junto con la familia, que a través de todas las áreas municipales se pueden llevar a concretar. Si me permiten, también quiero agradecer a las sociedades de fomento que están haciendo su aporte para servir la merienda en esta tarde y comentarles que el próximo viernes 8 estaremos en la localidad de Santo Domingo, festejando el Día del Niño. Es el Día de Santo Domingo, o sea que vamos a tener un marco muy importante para poder conmemorar este día. Y el sábado 9 en la localidad de Las Armas, donde también se ofrece una propuesta circense y la merienda, juegos y presentes para todos los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico, lunes a viernes, 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados, de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Siguiendo con los festejos por el Día del Niño, les dejamos un fragmento de lo que fue la actuación de Mr. Kloh, del Festival de la Payasada de Tandil, repartiendo alegría entre los niños con sus malabares y divertidos trucos. La actividad de la ciudad de Tandil, recibimos con un aplauso a Mr. Kloh. Siguiendo con un Hacienda de Tandil, el Cielo de Tandil, el Cielo de Tandil, el Cielo de Tandil, entre el Cielo de Tandil, que le iba a estar a la ciudad de Tandil, en el Crispio de Tandil, ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. ¡Gracias! 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 Aníbal Rapalini, Intendente Municipal, también estuvo presente este hermoso domingo en el Polideportivo Local, disfrutando de la alegre jornada junto con los niños. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.